El presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, garantizó que está dispuesto a suspender la convocatoria a paro de 72 horas para la próxima semana, si la ministra de Salud fija fecha para reanudar las conversaciones. La ministra no quiere diálogo, no quiere diálogo, ya yo le puse fecha para el día de hoy. Que quiere que nos dialoguemos sin presión, no hay problema. Si la ministra me dice la fecha y la hora del diálogo, nosotros dejamos, y lo digo públicamente y responsablemente, levantamos el paro. De su lado, la titular del Ministerio de Salud dijo que ya se comenzó a pagar el sueldo atrasado a los médicos residentes de primer año. Y tengo entendido, al margen de paros, que ya o ayer o anoche o hoy, a un grupo se le depositó un mes. Y que de hoy al lunes, pero no es porque estaba paro, es porque es una decisión del gobierno. Sin embargo, el gremialista reiteró que la aplicación del aumento salarial de un 25% para más de 4.000 galenos no se ha cumplido como fue acordado y que este seguirá siendo su principal reclamo. Aunque le paguen a los médicos residentes, la protesta va a continuar si no aplican el aumento del 25%. Que presente la lista de lo que no han cobrado y no ha presentado la lista. Él dijo que la lista es la nómina. Que mande la nómina, que la mande. Y dijo también que no se quiere decir con eso de que sin presión. Sin presión, sin presión. La ministra de Salud insistió en que la posición del presidente del Colegio Médico se debe a que éste se encuentra inmerso en el proceso electoral de ese organismo. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.